Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo En el siguiente capítulo de Rhyme vamos a ver si por lo menos avanzamos un poquito más Que no sé realmente dónde nos habíamos quedado Porque he visto, es que claro, hemos venido creo que por aquí atrás Y hay ahora como dos caminos, pero como se acaba de abrir este ahora, pues no sé ¿Por qué es esto? Yo me meto igualmente Pero no hay nada Bueno, no sé, es que no sé ¿Y si hablo? Ah, amigo Se aviva las llamas Pero realmente no pasa nada más Igual hay que ir avivando llamas Y luego habrá como una super llama final Que habrá que hacer algo Bueno, pues si estáis viendo la nueva organización aquí de la habitación, ¿no? Porque he cambiado la... Como tengo un problema de... Lo he comentado alguna vez Y como tengo un problema de reaseguración profunda Tengo un patio interior muy grande Entonces estoy constantemente cambiando las cosas de sitio Porque realmente cambiar las cosas de sitio Es cada vez... Pues bueno, pues cada vez que lo hago es querer encontrarme a mí mismo Esto es una cosa de psicomotricidad Y bueno, pues he cambiado He puesto la pantalla La tenía antes en el escritorio este de aquí Y ahora, pues... Lo he puesto aquí, la cómoda esta que me compré Ahí le ha salido un gallo al niño, ¿eh? El juego es imperfecto hasta para eso Ahí, ahí Eructa ahí Y le he puesto aquí Y la verdad que muchísimo más cómodo Porque aquí luego pudo estar apoyado en la cama O apoyar las piernas en la cama Como hacía antes Pero antes me dejaba así el cuello doblado Supervivencia Supervivencia gamer Ahí, se rompe Que también lo puedes empujar, ¿eh? Y se rompe igual Pero bueno Tú como quieras No sé por dónde tengo que ir ¿Qué es esto? ¿Otro jarrón? ¡Ay! Vale, sí, sí, ya sé Vale, tengo que estar... Tengo que seguir el viento o algo de eso He visto comentarios de gente que se lo ha pasado Dicen No hay un diálogo en todo el juego ¡Hala! A la baja Venga, niño No sé por qué lo veo más fluido ahora que otras veces Vale Si antes hablo Vale, ahí está el señor de rojo ¿Qué nos tendrá que decir? No se vi nada Este va a ser un capítulo... Ahí va Muy oscuro Qué maravilla de juego, tío Qué maravilla de juego Yo sigo estas marcas extrañas No sé decir muy bien qué es Pero tengo miedo a acertar Ah, me he caído Claro, si es que... Vale, tendré que seguir las luces y... O sea, por el otro lado igual no hay salida Yo sigo por aquí Es este tipo de juego que... El juego te habla El juego te dice en todo momento lo que tienes que hacer Por dónde tienes que ir Ah, vale, vale, vale Claro, claro Vale, entonces por aquí Por aquí puedo seguir Por aquí también Vale, hay que seguir las manchas estas No está claro si tengo que hacer eso o no Pero yo lo sigo haciendo igual Vale, venimos por aquí Ah, no No, no, es por el otro lado Bueno, por el otro lado por lo menos hay un... Un cachivache de estos A ver Les estoy susurrando a todos Para que... Igual para que se queden marcados Pero es que no lo sé Vale, por ahí no sé Es que realmente parece que puedo ir por cualquier lado Pero... Ah, aquí no Vale, aquí me... Por aquí no puede ser Vamos por aquí Que parece que hay como mucho... Mucho espacio Vale, por aquí abajo a ver Habrá que llegar al centro, supongo Es que no veo nada, eh No se ve nada Aquí Vale, con acercarse yo creo que ya vale No hace falta susurrar ni hacer nada de eso Cantarla aquí por bulería Ahora el juego Vale Aquí tenemos... Oh, que me caigo Tenemos otra Canta bien el niño Oye Castrati Pero... Pero canta bien el muchacho A ver Yo también canto bien, eh Un día os voy a cantar aquí Porque yo también me... Me hago unos arreglos Que vamos Gameplay de Singestar El Singestar de Playstation 2 Juegazo también He dado la vuelta entera Lo cual quiere decir Que me he dejado Algún... Cacharro de estos Porque entiendo Que se tiene que encender Algún farol gigante O algo de eso Tendrá que... Si hay algún árbol por ahí Ah, mira Aquí hay otro Vale Se ve Así a lo lejos Se puede ver un poco más Aquí Me voy a caer Pero voy a saltar Ahí está Y tiene que haber más Tiene que haber más Tiene que haber más Y quiero encontrarlo ya Porque se me va a quedar frío el café Y... Ay No es cosa que más odio Que el café frío Bueno, sí El Colacao frío Por favor Colacao frío Uy Esta luz me recuerda un montón a... Ori And the Blind Forest ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no Sube, 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 sube No He dicho subir Pero no me va a dejar llegar, ¿no? A ver Ah, vale, vale, vale Ahí está Qué guay, tío Vale Y ahora este Cinemática tenemos Oh Es una persona Ala Y nos quedamos así como... Vale Bueno, pues habrá que buscar otros más Me va a quedar un capítulo así como... Muy... Muy sombrío Salta No te me vayas a caer Hermoso Vale Tendré que encontrar alguno más Vale, sí Porque yo creo que... No he querido ir antes por algún sitio Porque digo Me voy a caer Amigo Vale, vale, vale Que no encontraba A pie unas escaleras aquí Madre mía Pues llevo dando vueltas aquí como un toto Como año y medio Vale Aquí atrás no hay nada El chico este desaparece O quien sea Eso Desaparece Vale Llegamos aquí dentro Y hay que bajar Porque arriba no hay nada Vale, tenemos que bajar Eh... Pues saltamos Salta, niño, salta Ahí está Vale Avanzamos por aquí Aquí por la derecha A ver qué hay Vale Ah, vale Qué guay, tío Que puedes hacer luz así Qué guapo Grita Sí, ahí Ahí Que no se quede ningún... Ay, ahí se ha quedado una apagada Ahí Oye Enciéndese No Yo creo que además No, no va a dar Habrá que encender esa Tú también Ah, sí Vale Qué habrá que hacer aquí Todo el rato Referencias al zorro El zorro tiene que ser muy importante aquí Es como el zorro así corriendo en el viento Y a dónde me quieres llevar Así como curiosidad Seguimos subiendo Seguimos subiendo Seguimos subiendo Está alto de narices, eh Madre mía Aquí ya no hace falta la luz Evidentemente Ah, mira Ahí está Eso Que no tiene cara Es una mancha marrón Con... Pues no sé Pues entra frío Vale, pues a ver Nos deja aquí la tarea de subir para arriba Vale Vale, 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 vale Igual Si vamos Encendiendo Igual sube No, espero que no Igual sube El nivel del agua este Pero bueno No sé ¿Qué hago? ¿Enciendo todas? No sé Yo voy a encender No cuesta nada Estarle un botón No cuesta nada Vamos a llegar un poquito más arriba Y vamos a terminar Y vamos a terminar ya el capítulo Que no quiero que se queden largos Aunque seguramente haya hecho algún corte Porque está bastante tiempo dando vueltas ahí buscando los farolillos esos Pero bueno Para echar un ratillos Además este juego Si encima lo veis a la noche Casi incluso que mejor Creo que se disfruta más Yo porque lo estoy subiendo a YouTube Si no lo estuviera subiendo Eh... no Grita No No, por lo grita Estaría ahora mismo Lo jugaría de noche Este juego es para jugarlo de noche Con los cascos puestos Y... y gozar En cambio ¿Qué estoy haciendo por la noche? Pues jugar a Bayonetta Pues eso Para terminar de dormir Está lejos eso Está lejos Parece que no llegamos Venga niño Tú puedes Echa zapatilla ahí Tiene que tener unos callos ese chaval Oh Con horror Como... como va ingrescendo Qué pasada Qué pasada Ay, 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 ay No, veinte minutos grabando ¿A poco cagan los cortes? Yo creo que Ahora, como se lo hagamos aquí ya Logro conseguido No digas que no ¿Dónde estamos? ¿Se ha cambiado la ropa? Ah, no O sea, se le ha volado la... La capa roja Vale, vale, vale ¿Un barco? Estamos con una nieve Qué guay Bueno, gente Vamos a dejarlo por aquí Y ya en el siguiente capítulo Ya seguiremos avanzando Y vamos a ver qué Qué vamos viendo Pero pinta interesante Pinta muy interesante, gente Lo dicho Que nos vemos Vale, continuar Ala Chao